¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una nueva misión, la cual es... Nos vamos a ir a temporada y es... Cura a fuerzas de los 7 utilizando niebla curativa en una zona de batalla. Bueno amigos, para hacer esta misión nos vamos a ir en solitario, dúos, tríos o escuadrones. Bueno, vámonos para allá. Bueno amigos, para hacer esta misión nos vamos a ir a carretes calurosos. Como pueden ver está aquí, marcado con rojo porque aquí es la zona de batalla. Bueno, vámonos para allá. Vale, ahora lo que vamos a hacer es buscar amigos nuestra niebla curativa. A ver si encontramos... Vamos a hacer esto rápidamente. Bueno amigos, después de unas cuantas peleas acabamos de encontrar nuestros trae curativos. ¡Oh no! ¡Un enemigo! Vale, primero nos vamos a curar nosotros y luego vamos a ir a curar a nuestros amigos con la niebla curativa. Ahora sí nos vamos a curarlos a nuestros amigos, ¿eh? Es lo que nos pide la misión aquí. Tenemos que estar por aquí en clic derecho amigos. Mi misión completada como pueden ver. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Y si fue así no olviden regalarme un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Con ustedes será hasta el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!